El partido de Nelson Mandela y el que ha gobernado a Sudáfrica desde que se terminó el apartheid puede perder unas elecciones por primera vez desde que llegó al poder. Los conteos iniciales de esta semana muestran que el movimiento Congreso Nacional Africano tendría menos del 50% de los votos que necesita para mantener la mayoría en el Parlamento y garantizar así un segundo mandato consecutivo del actual presidente Cyril Ramaphosa. Si esto ocurre, sería la primera vez que el CNA no tiene las mayorías desde las elecciones de 1994, justo después de que se acabó el sistema de segregación racial en el país. Veamos más en el siguiente informe de Samuel Salgado Castro. Es la primera vez desde la caída del sistema de apartheid que el partido político del Nobel de Paz, Nelson Mandela, puede perder la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Luego de 30 años de democracia, millones de personas siguen sufriendo problemas económicos similares a los del apartheid. La mayoría de sudafricanos negros no llegan a fin de mes. La tasa de desempleo alcanzó la cifra récord del 33% y algunos suministros básicos como la electricidad escasean. Es un punto de inflexión. Estamos en las elecciones para destituir al Congreso Nacional Africano, así que no hablamos de partidos de oposición. Luchadores por la libertad económica es la tercera fuerza política del país en la actualidad. Aunque su líder, Julius Malema, perteneció a las juventudes del Congreso Nacional Africano, partido de Mandela, los escándalos de corrupción de la fuerza gobernante polarizaron a la sociedad sudafricana. El presidente Cyril Ramaphosa condenó algunos actos de violencia durante la jornada electoral. Bueno, estamos preocupados por los incidentes que se han reportado y en los que la Comisión Electoral Independiente también ha expresado su preocupación. Estos ataques, en realidad, interfieren con nuestra democracia. Otra novedad de las elecciones, las candidaturas independientes. Por primera vez, no se necesita estar afiliado a un partido político para aspirar a uno de los 400 escaños de la Asamblea Nacional que elegirá al nuevo presidente. Otra de las novedades es que el expresidente Jacob Zuma gana otra vez poder con su reciente creado partido MK, que podría ser la tercera fuerza más votada del país, a pesar de que tanto él como el mandatario Ramaphosa han enfrentado juicios por corrupción. Podría ser este el comienzo del fin del Congreso Nacional Africano y que tanto golpeó los escándalos de corrupción al movimiento. Este es el debate de hoy. Desde Ciudad de México para ello nos acompaña Ana Larisa Martínez Herrera, internacionalista y maestra en Estudios de África por el Colegio de México. Y en Sevilla, España, está Jesús Romero Cote, analista internacional y colaborador en Puerta de África. Gracias a los dos por conectarse a esta hora aquí a France 24. Y a quienes nos están siguiendo en este momento, los invito a que dejen sus comentarios en las redes sociales con el hashtag el debate F24. Estamos en redes como arroba france24 guión bajo ES. Y también, por supuesto, estamos en Apple Podcast, Spotify, DZ y TuneIn. Ana Larisa Martínez, bienvenida al debate. ¿Cómo explicar esta derrota posible del CNA a pesar de que todavía no se han determinado los resultados finales? Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, pues buenas tardes desde aquí, desde México, a todos los radioescuchas, televidentes, etcétera. ¿Cómo explicamos esta derrota del CNA? A partir del 94, que justamente Nelson Mandela sube al poder, ¿no? Y han venido varios presidentes desarrollando ese cargo. Ha habido muchísimo tema de corrupción dentro del mismo partido, ¿no? Se está jugando, digamos, el clientelismo. Y evidentemente esto también ya dio resultados, como en esta votación, donde la población ya está muy molesta, ¿no? También tenemos índices de pobreza muy altos, como lo acaban de mencionar en el video. Y aparte, lo más importante que me gustaría resaltar es el tema de los elementos políticos que han utilizado estos presidentes para seguir detentando el poder. Es decir, por ejemplo, el lema de que si alguien más, algún partido opositor, llega al poder, se podría regresar a un apartheid. Lo cual, evidentemente, no está expuesto a ese tema, porque también durante el gobierno del CNA lo que hemos visto es que el tema de la segregación racial o de racismo sigue muy vigente, sobre todo para los puestos que se ocupan en los cargos de trabajo, donde sigue siendo una minoría negra la que ocupa estos lugares. Entonces, ¿cómo se explica? Pues se explica desde el punto de la corrupción que ha tenido el partido al interior junto con sus participantes, con los que están dentro del partido. Jesús Romero Cote, bienvenido también usted al debate de France 24. Además de la corrupción de la que habla, Ana Larisa, ¿qué otras causas agregaría usted para explicar la derrota del CNA? Además, recordemos que ha sido una pérdida progresiva. Desde el 2004, el partido alcanzó su momento culmen con el 70% de los votos, hasta caer en 2019 al 57,5% de los votos, su nivel más bajo. ¿Cómo explicar esto? Buenas noches. Yo matizaría, al final, en estas elecciones no estamos jugando tanto quién gana o quién perde, sino si el CNA obtiene o no la mayoría, que es lo que está en juego. Es evidente que es un partido que ha gobernado durante 30 años, tiene una implantación en todo el territorio muy fuerte y desde el primer momento las encuestas no cuestionaban la victoria. Lo que se cuestionaba era si alcanzaba el 50%. Y ese 50% ya en las encuestas más optimistas, incluso dentro del propio partido, se manejaban cifras de en torno al 44, 46 y en su punto más alto, 48, es decir, que en ningún momento se daba al Congreso Nacional Africano como vencedor con mayoría absoluta. ¿A qué se debe esto? Ya lo ha comentado el vídeo anterior y lo ha comentado la compañera. Al final, un elemento clave es la corrupción. Al final, durante 30 años se ha ido creando un sistema de enterar que todas las Administraciones, ya sea a nivel estatal o a nivel más regional, se han visto afectadas. Además, los dos últimos presidentes, tanto Jake Osuma como el propio Cyril Ramaphosa, han afrontado en algún momento alguna causa con la justicia, cargo destacado del Congreso Nacional Africano, como la presidenta de la Asamblea, que fue también ministra con Jake Osuma o el secretario general del partido, también han sido juzgados por casos de corrupción. Entonces, la corrupción es el primer elemento y otro elemento es la mala gestión. Durante 30 años los niveles de pobreza no se han reducido, el paro sigue creciendo, la inseguridad sigue muy vigente, aunque los datos macro sí que presentan un leve descenso, el crimen, el tráfico de drogas sigue muy presente y, evidentemente, la población quiere un cambio. Lo que pasa es que quizás ese cambio llegue por otra vía, por la vía de una alianza, que a ver cómo se gestiona esa alianza cuando se tengan los resultados provisionales, pero claro, la alianza democrática, que es el segundo partido en votos y hasta ahora líder de la oposición, perdería mucho si se junta con el Congreso Nacional Africano. Los luchadores por la libertad económica están en una situación similar y el partido Jake Osuma, que es una decisión y que se ha creado a partir de las diferencias con el Congreso Nacional Africano, cuesta mucho creer que vaya a darle sus votos al Congreso Nacional Africano para formar gobierno. Entonces, podemos encontrar una situación de bien bloqueo o bien que se tenga que apoyar el Congreso Nacional Africano en muchos partidos de sus pequeños e incluso en algún elector independiente y a ver cómo se gestiona luego a nivel de gobierno. Y ya vamos a analizar más adelante cómo pueden darse esas alianzas, porque desde ya el MK, el partido Jacob Osuma, está diciendo que ellos no se van a unir al Congreso Nacional Africano. Pero volvamos a un punto que usted mencionaba para hacer una claridad. Usted bien decía, las estimaciones ahora es que no alcanzarán la mayoría. De hecho, con el 30%, 33% de los votos contados, el Congreso Nacional Africano tiene tan solo el 42% de los votos, menos del 50% que necesita para ser mayoría y para que el Parlamento pueda elegir al presidente. Y aquí una claridad, y es que aunque las elecciones ya ocurrieron, las autoridades electorales pueden tardar hasta siete días en contar los votos, aunque se espera que para el fin de semana haya un resultado definitivo. Ana Larisa, en ese panorama, cómo explicar entonces algo que ya mencionaba Jesús, y es que Ramaphosa también enfrentó casos de corrupción y acusaciones de corrupción, al igual que Jacob Osuma, a pesar de que cuando Osuma fue obligado por su partido, el Congreso Nacional Africano, a dimitir, Ramaphosa prometió que él iba a traer un cambio y iba a significar el nuevo renacer del movimiento. Sin embargo, primero, no cambió a los ministros que ya venían con Suma y que ya tenían acusaciones de corrupción, y el propio Ramaphosa protagonizó el escándalo conocido como Farmgate, en el que roban millones de una casa de campo que él tenía. Él no los reporta y todos comienzan a señalarlo de posible lavado de dinero o por lo menos evasión fiscal. Sí, claro, ese es un tema muy importante y creo que viene con esto que ya estamos diciendo, el tema de la corrupción. A ver, el hecho de que un partido dure tanto en el gobierno, ¿no?, como el caso del CNA, pues incluso algunos académicos, algunos autores apuntan a que más bien lo que ya está pasando con el CNA es que es una dictadura. Entonces, ellos dentro del mismo aparato manipulan las elecciones, también pues obviamente utilizan dentro de los mismos partidos gente para manipular y poder zafarse, ¿no?, como de estos eventos que son tan catastróficos como los crímenes, no los crímenes, sino los delitos que han cometido tanto Suma como Ramaphosa. Sin embargo, como el aparato estatal está completamente dominado, ¿no?, por todo el partido, pues no proceden las denuncias. Es muy fácil salir de la impunidad en este sentido y, bueno, pues definitivamente estoy de acuerdo un poco con el profesor que va a ser el cambio. Sudáfrica misma lo está pidiendo, que no es exclusivo tampoco de los países africanos. Recordemos que a lo mejor durante la época de los noventas muchos otros países ya habían tenido también este tipo de sistema en el que los gobiernos duran tanto que la corrupción se dispara a números mayores. Y, bueno, de esa manera las alianzas son las que vienen a sostener el cambio, ¿no? En ese sentido, habrá que esperar, como bien ya sabemos, a que salgan los conteos, ¿no?, los conteos finales para ver qué es lo que va a suceder después y cómo se pueden ir fomentando esas alianzas sin que haya una manipulación por parte del CNA. Y aunque todavía no conozcamos esos resultados finales, sí quiero preguntarles si ideológicamente puede haber compatibilidades, por ejemplo, entre el opositor histórico del CNA, que es el DA, y luchadores por la libertad económica, conocido también como EFF, por sus siglas en inglés. ¿Pueden, Jesús, estos dos partidos apoyar un Congreso Nacional Africano? Como poder puede, lo que pasa es que a mí me cuesta verlo. Por un lado, la alianza democrática ha sido, desde los años 90, bueno, desde después, el principal partido opositor, que es un partido que se define como liberal y un partido que tanto su aparato como la mayoría de sus votantes son blancos, lo que en Sudáfrica limita quizás las aspiraciones de este gobierno, y también porque desde el primer momento han denunciado la corrupción, se han opuesto a cualquier medida, a cualquier proceso que haya iniciado el Congreso Nacional Africano. Entonces, si se presentan como presidencial alternativa al cambio, me cuesta verlos apoyando a un gobierno del CNA. Y los luchadores por la libertad económica es más de lo mismo, es una decisión por la izquierda, son un partido que se definen como anticapitalista, marxista, antiimperialista, y representan como ese Congreso Nacional Africano más original, más de la época del apartheid, más de la reivindicación contra las élites. Entonces, me cuesta también ver ese apoyo y también no tanto, bueno, tanto por parte de los luchadores por la libertad económica como el propio CNA. Aliarte con el partido de Julian Malema escorrería mucho a la izquierda al CNA. Entonces, determinadas posiciones, tanto en términos económicos como también en política exterior, cambiaría mucho y ahora mismo Sudáfrica necesita un cambio interno, pero no puede descuidar tampoco la parte exterior, porque juega un equilibrio peligroso entre Rusia, Estados Unidos y China. Y justo hacia el final del programa les voy a proponer que analicemos el posible impacto en términos de relaciones exteriores que puedan tener estas elecciones en Sudáfrica. Pero volvamos a ese punto, Ana Larisa, porque como bien lo plantea Jesús, es poco probable que una alianza democrática y unos luchadores por la libertad económica puedan respaldar al CNA. En ese caso, ¿qué opciones tendría entonces el hasta hoy partido gobernante? Y si el MK, que es un partido que surgió precisamente bajo el liderazgo de Jacob Zuma, quien solía pertenecer al CNA, puede ayudarle o no a ese partido a alcanzar la mayoría, a pesar de que, como lo dije, el MK ya está diciendo que no se va a unir al CNA. Sí, claro. También me gustaría, bueno, lo voy a dejar para el bloque final en el tema de las relaciones exteriores, como bien lo acabas de mencionar. Pero en lo que acabas de preguntar, pues yo definitivamente también, al igual que mi compañero, veo una, o sea, veo muy difícil las alianzas que se van a generar, pero creo que aunque Zuma ha dicho que no se va a unir al CNA y lo ha expresado en sus discursos políticos, pienso que tal vez la manera de negociar sería más fácil con el CNA, porque finalmente él formó parte del CNA, ¿no? A mi manera de ver, creo que es la manera, porque definitivamente los luchadores por la libertad económica no son la opción. Y además, porque si vemos los discursos políticos de Ramafosa, mucho ha dicho que, o por la manera en la que intenta defender su manera de seguir en el poder, es diciendo que ellos son como el partido que todavía tienen la capacidad de defenderse frente a las grandes, literal, si buscan los discursos de Ramafosa, si dice, ante las grandes atrocidades de Occidente. Lo cual me parece una afirmación muy grande y creo que hacia allá vamos a ir culminando este programa. Entonces, en ese sentido, no veo una alianza que haga que Sudáfrica se alinee con partidos que tengan una ideología de izquierda, por ejemplo. Así que habrá que ver si Zuma no está aprovechando también como esta coyuntura para poder negociar esta alianza en sus términos más que el CNA, ¿no? Porque por ahí también leíamos algunas noticias de los días pasados en los que se veía a Ramafosa dando discursos como muy desesperados, ¿no?, frente a la población para poder crear empatía y que se lograra una votación más amplia sobre él, ¿no? Lo cual, pues evidentemente, hasta el conteo de hoy no sucedió. Y con este panorama, ¿sería acaso más fácil entonces hacer una coalición para sacar al partido gobernante y también a Ramafosa? Porque de hecho, Jesús, ya existe la carta multipartidaria respaldada por 11 partidos liderada precisamente por los opositores de Alianza Democrática para unirse y sacar a Ramafosa del poder. ¿Usted cree que esto es posible? No, teniendo que las estimaciones que ahora no llegarían, porque ahora mismo las estimaciones más optimistas a la Alianza Democrática que le dan veintitantos no llegan al 30%, y más allá de estos cuatro partidos que estamos mencionando, el siguiente partido roza el 4% y llegaría al 6% en el mejor de los casos. Entonces, cuesta ver que esa suma al cáncer. Entonces, aquí la clave sigue siendo el CNA y, en el otro lado, cómo gestionen las alianzas. Yo, como apuntaba Ana Larisa, también no descarto en un último intento desesperado que el Congreso Nacional y el MK de Zuma se unan, en unos términos que seguramente beneficien a Zuma, pero por afinidad ideológica son los dos partidos más cercanos. Porque sí que es verdad que luego en la oposición, aunque hay muchos partidos más allá de esta alianza, no hay coherencia ideológica entre la Alianza Democrática, el partido de Zuma o los luchadores por la libertad. Entonces, un parlamento, va a quedar un parlamento muy fragmentado, pero con pocas sinergias entre los partidos. Entonces, vamos hacia un escenario o de bloqueo o hacia una alianza desesperada con el MK. Y ustedes bastante han mencionado ya al expresidente Jacob Zuma. Les quiero preguntar es cómo se mantiene a flote en la política sudafricana un personaje al que su propio partido obligó a renunciar a la presidencia en 2018. En medio de los múltiples escándalos de corrupción que había enfrentado, ya había superado nueve mociones de confianza en el parlamento y después de dejar la presidencia, incluso estuvo algunos meses en la cárcel. Ahora lo vemos como uno de los políticos que podría tener esa sartén por el mango para definir las alianzas que necesita el CNA. ¿Cómo explicar esta supervivencia de Zuma, Ana Larisa? Sí, pues pasa por muchos elementos. Yo creo que el principal es como la empatía que aunque logran crear estos sujetos políticos frente a la población, ¿no? Es decir, que aunque tenga este nivel de acusaciones, de ya discusiones, de delitos, sin embargo la simpatía que ha creado, y no es el primer presidente que vemos en Sudáfrica o el primer caso que vemos en el mundo, sino que son, hablando en teoría política, son sujetos políticos que crean tanta empatía con el pueblo o con los seguidores, que logran salir a flote, que logran sobrevivir y estar en el poder. Y bueno, tan logran estar en el poder que lo vemos ahora aquí en la elección presidencial de Sudáfrica, que es una de las más importantes después de Nelson Mandela debido a todo lo que está ocurriendo alrededor. ¿Y cómo explicar Jesús? Antes Ana Larisa hablaba de cómo el EFF era quizás uno de los partidos que se podría parecer más en su origen al mismo CNA. ¿Cómo explicar esta transformación del CNA como el partido que iba a liderar el final de la segregación y del apartheid a un partido lleno de casos de corrupción y sumamente dividido a su interior? El CNA se explica por 30 años en el poder. Durante la parje eran un partido opositor a ese sistema de segregación racial y a medida que se han ido asentando en las instituciones han ido moderando su discurso. Al final nace como tantos partidos en África, un partido antiimperialista, un partido en primer lugar contra los imperios europeos y en el caso de Sudáfrica es todavía más profundo a este sentimiento porque desde la independencia se instaura un sistema de segregación racial que el Congreso Nacional Africano lidera. Evidentemente, 30 años después, a nivel político global y a nivel de Sudáfrica, la política ha cambiado, los ejes y las direcciones ideológicas también se han movido y ahora tenemos un Congreso Nacional Africano que en términos europeos o en términos americanos sería una socialdemocracia, un partido de centro-izquierda, ha ido abandonando progresivamente populados de izquierda, más coincidentes con el antiimperialismo y con teorías marxistas o de liberación nacional y ahora está mucho más centrado. Por eso han ido naciendo decisiones como los luchadores de libertad o decisiones internas que no dejan de tener el mismo contexto ideológico como es el caso de Zuma, que responde a características personales y a elementos personales. Zuma es expulsado, Zuma crea su propio partido y dale la influencia de ese sujeto político que comentaba Larisa que aunque Zuma no se puede presentar, todos hablamos del partido de Zuma porque el segundo de ese partido no lo conocemos. Bueno, sí se conoce, pero la cara de ese partido es Zuma y el apoyo principal lo tiene en su región de nacimiento, en Kualu Natal. Entonces es un sujeto político, es una entidad fuerte, es una persona que en sí mismo representa unos valores y ha sido capaz de atraer votos. Pero claro, ese voto que en un primer momento el Congreso Nacional Africano aglutinaba ahora está dividido en tres o más partidos. El Congreso Nacional Africano, los luchadores por la libertad por la izquierda y el partido de Zuma, que es ese elemento disruptor que pone en juego la mayoría absoluta del Congreso Nacional Africano en este 2024. Y justo en esa provincia, Huazulu Natal, que es donde nació Jacob Zuma, el MK estaría casi que duplicando las votaciones del CNA porque los resultados parciales hablan de que el partido de Zuma obtendría el 43% de los votos frente al 21% del CNA. Otra de las derrotas que estaría teniendo el partido gobernante es en la provincia de Gauteng, que es donde están precisamente Johannesburgo y Pretoria y por ende es la provincia más rica económicamente hablando del país. Ana Larisa, Jesús mencionó un punto muy importante y es cómo este partido de Nelson Mandela era quien llevaba las banderas en contra del racismo a nivel internacional. ¿Qué significan entonces estas elecciones para África y para el mundo? Es sumamente fuerte que veamos que el CNA ha perdido poder justo por lo que representa, por el origen, que era el partido que se formó para luchar justo antiimperialista sobre la segregación racial y sobre todo después verlo en el 1992-94 triunfar con Nelson Mandela. Era un referente a nivel mundial sobre uno de los triunfos de África para el mundo. O sea, yo creo que todos aclamamos ese momento y de pronto verlo caer así como lo está haciendo ahorita en el 2024, pues entra en duda la estabilidad nuevamente del Estado-Nación en África para, en términos americanos y europeos, volvemos a cuestionar el tema del Estado-Nación, pero también me parece que un punto importante que sí quiero mencionar es que ahora tenemos una juventud, una juventud sudafricana que tampoco no llega a entender y a procesar en su profundidad, evidentemente, qué fue ese periodo. Entonces también por eso de pronto entender los ideales que funcionan para el CNA, para la juventud del día de hoy, es complicado. Y empezamos a ver también la aparición de nuevos partidos. Entonces a nivel mundial sí es impactante ver este, como ya decía, ver el CNA descender. Y también, sobre todo, me parece muy importante ver que este periodo que fue el apartheid se relaciona mucho, y Ramaphosa lo ha dicho, que se solidariza con el pueblo palestino porque lo comparan. Entonces, cuando vemos caer al CNA frente a otros episodios que están pasando en el mundo, pues sí, es impactante. Y justo Sudáfrica es el país que presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel, precisamente por todo lo de la guerra en Gaza. Jesús, combinado con esto, usted antes mencionaba actores centrales en la geopolítica internacional, China y Rusia. ¿Qué podría cambiar en la relación de estos potencias con Sudáfrica en caso tal de que el CNA no logre las mayorías que necesita para gobernar? Yo pienso que, a nivel general, los grandes temas no va a cambiar mucho la situación. Al final, el apoyo a Palestina es común a todos los partidos, sí que es verdad que a distintos niveles, pero es un elemento común a todos los partidos, por lo que representa Sudáfrica y las comparaciones que se hacen en el caso de Palestina. Y luego, al final, Sudáfrica tiene que mantener ese equilibrio entre Estados Unidos, Rusia y China. Un ejemplo es que no ha condenado los actos de Rusia en Ucrania, pero, sin embargo, sí ha atendido la solicitud internacional de detención de Putin. La última cumbre de los BRICS se celebró en Sudáfrica. El gobierno de Sudáfrica intentó, mediante varias fórmulas, que Putin pudiera asistir, tratando de evitar esa condena y esa obligación de detenerlo por la justicia internacional. Finalmente no se logró y Putin no asistió, pero la voluntad de Sudáfrica es mantener buenas relaciones con esas potencias emergentes, porque tiene muchos lazos económicos con ellas y porque, al igual que el Congreso Nacional Africano, representan esa oposición occidente, esa oposición a esos blancos europeos. Entonces, sigue siendo un elemento central en la política sudafricana palestina y ese equilibrio que tiene que hacer como tercera o cuarta potencia africana, conjunto con Nigeria o Kenia, de que me llevo bien con uno, pero no puedo descuidar a los otros, porque, al final, deuda, inversiones, un montón de elementos están en juego y el gobierno de Sudáfrica, sea del partido que sea, ahora mismo, teniendo en cuenta la situación económica del país, no puede prescindir de según qué alianzas y de según qué acuerdos. ¿Y cómo podría afectar en este equilibrio del que habla Jesús, Ana Larisa, el hecho de que el CNA tenga que aliarse con otros partidos que no compartan quizás sus mismas ideologías? Yo creo que, justamente, como lo menciona Jesús, no tienen opción, porque saben que económicamente dependen de estos países y, como bien lo menciona el compañero, la población en general, los índices de pobreza que vemos sobre Sudáfrica no permitirían que, aunque haya alianzas con otros partidos, tienen que, o sea, a lo mejor se inclinarían, tal vez, en el caso de Suma, me imagino, el escenario que preveo es que se uniera también a esta parte que acaba de mencionar Jesús, que Rusia, porque recordemos que tanto Rusia como China han estado dando grandes inversiones, no solamente a Sudáfrica, sino a todo el continente, entonces me parece que no es opción, o sea, que aunque se aliara con otros partidos políticos, la opción de las alianzas hacia el exterior no tendría que cambiar porque esto desequilibraría más la situación del país. Usted antes afirmaba que, a pesar de que el CNA ha llevado las banderas de la lucha antirracista, el racismo ha seguido vigente en Sudáfrica. ¿Cómo explicar esto, Ana Larisa? Sí, si nosotros justo vemos notas periodísticas, leemos, si nos metemos a ver documentales, etc., vamos a ver que gran parte de la molestia de los sudafricanos es que no tienen trabajo, que también la educación sigue siendo difícil de accesar, y entonces, en este sentido, el CNA lo que sigue diciendo es somos un partido antirracista para sudafricanos, justamente como a diferencia de otros partidos en los que se les critica que la mayoría son blancos, pero en los índices de trabajo vemos que no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo vemos el impacto? Pues midiendo ese tipo de situaciones que pasan al interior, ¿cómo lo es el trabajo? De esa manera podríamos estar viendo el impacto de racismo todavía dentro de Sudáfrica, que no es un tema también, ya lo decía, es un tema para otros países africanos, pero bueno, específicamente para Sudáfrica. ¿Comparte usted esta visión, Jesús? Jesús, no lo estamos escuchando, no sé si desactivó su micrófono por error, ahora sí creo que recuperamos el audio. ¿Ahora? Perfecto. Ahora sí. No, decía que al final Sudáfrica tiene una particularidad con respecto a otros países africanos, por lo menos en su zona, en el sur de África, y es que comparte esa población negra y esa población blanca, y al final, por mucho que el sistema de apartheid cayó, sí que hay continuidades con respecto a que, si ves las tasas de empleo, como explica la analiza, las tasas de educación superior, al final los eventos siguen predominando en determinada categoría y en determinados aspectos y puestos de trabajo, y al final los índices de progresa son muchísimo más elevados en la población negra. Esto ha llevado a, por determinados partidos, a reivindicar como un segundo, una segunda caída del ápartheid. Pero, claro, no es tan fácil, porque al final no es el mismo contexto internacional, el contexto nacional no es el mismo, entonces es complicado revertir la situación, pero ello no implica que los niveles de violencia hayan crecido. Y lo vemos, explicaba la analiza, yo ahora mismo estoy acordando de un documental de BBC de hace un año o unos meses, que en determinadas zonas se crean patrullas de extrusión, de amenazas, tanto contra personas blancas como contra inmigrantes, porque al final muchos sudafricanos se quejan de que los inmigrantes de otros países fronterizos les están quitando el trabajo. Es un trabajo con poca remuneración, trabajos poco cualificados, y que en muchos casos lo ejercen extranjeros sin ningún tipo de papel o sin ningún tipo de legalidad. Ana Larisa, para concluir, ¿podrían estas elecciones parlamentarias de Sudáfrica marcar el comienzo del fin del CNA, el partido que ha gobernado en el país desde hace 30 años? Sí, como lo comentaba, es una de las elecciones, o es las elecciones más importantes, después de Nelson Mandela, y definitivamente, si no el fin del CNA, sí tendría que estar marcando un gran cambio, un gran cambio dentro de su estructura, dentro de los parámetros de corrupción, dentro, o sea, estaría modificando básicamente todo, como tal, no sé si sea el fin del CNA, no creo, porque es históricamente, sentimentalmente, recordemos, tiene mucho peso, ya lo hemos venido hablando durante todo el programa, como tal, el fin yo no lo veo, pero a lo mejor sí, una reestructuración muy grande, que no sé, que se dé pronto, no creo que tampoco se vaya a dar pronto, pero sí estamos hablando de un cambio, un cambio que vamos a ver hacia dónde, hacia dónde se va, hacia dónde nos lleva, pero más que fin, para mí es un cambio, una transformación muy grande. Y en ese cambio, ¿terminará por lo menos la hegemonía del partido, Jesús? Complicado, porque al final, sí que es verdad que, a medida que pasen los años, quizás lo veamos, por eso que comentaba en la analiza, de que los jóvenes no son conscientes de lo que significó el Congreso Nacional Africano, pero hay mucha parte de la población que todavía sí tiene en esa estima al partido, pero es evidente que si no es el fin, necesitará un cambio, es evidente, si pierdes tu mayoría y tus votos van cayendo desde hace 20 años, algo tiene que cambiar. ¿Cuál es el problema? Que después de 30 años, ese cambio interno quizás cueste, más de una legislatura, y esta tarde se hablaba de que quizás si Ramaphosa dimite o lo deja, la alternativa es su vicepresidente, es decir, que no estaría cambiando nada, estaría cambiando un puesto por otro, pero la estructura interna del partido y, por tanto, la estructura del Estado, porque al final, después de 30 años, en muchos puestos es difícil ver dónde acaba el partido y dónde empieza el propio Estado, la propia Administración. Entonces, vamos a ver, una década, o quizás 15 años, una reconfiguración de la política sudafricana que a ver quién gana más peso, si esos partidos de izquierda o el Congreso Nacional Africano coincide reinventarse y volver a traer al electorado, pero vienen años de cambio en Sudáfrica. Y aquí seguiremos esos cambios. Gracias Jesús Romero y Ana Larisa Martínez por poner en contexto estas elecciones sudafricanas. La producción de El Debate estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados la tuvo Tania Herrera. Gracias por elegirnos.